A ver, a ver, que me ha escrito mi madre What? En plan, nunca tengo el móvil aquí Pero lo tenía para autorizar el pago de la velada Y lo que hago es Cuando empiezo stream, pío el móvil Y lo tiro a un sofá, a veces se me cae al suelo Y a veces no Si escucháis potopón Es que no lo he clavado en el sofá, eh A veces rebotan Los móviles, ¿sabes? A ver Por nada, tío Esperemos que cuando acabe el directo Siga vivo el móvil